Me alegra ver que no te has quemado todavía. Tu siguiente tarea es dar con un jefe de seguridad y usar pensamiento creativo para obtener su tarjeta de seguridad. Y cuando digo creativo no me refiero a usar armas. O estás a la altura y resultas convincente o sé veloz con las manos. Un jefe de seguridad no le va a dirigir la palabra a cualquiera. Te vendrá bien un buen traje. O, quién sabe, algunos agentes tienen un par de uniformes de guardia de seguridad en la taquilla por si acaso. Sobre todo ten cuidado. Si te pillan puede ser un embrollo y limpiar. No es barato. Buena suerte. Seguro que puedes conseguir la tarjeta sin incidentes. Pero recuerda, si pasa algo, dependerá de ti salir de la situación. No sepa, lo ve. ¡Suscríbete! Ni se te ocurra hacer algo sospechoso. ¿Te puedo ayudar? Siento decepcionarte, pero no me gusta hacer favores a gente que no conozco. Me gustaría ayudarte, pero si te doy esta tarjeta, entonces es mi puesto el que peligra. Creía haberlo dejado claro. No te voy a dar mi tarjeta. Supongo que no eres una rata callejera. Igual no pasa nada. Vale, toma. Pero date prisa. No te voy a dar mi tarjeta. No entiendo cómo puede alguien tolerar durante mucho tiempo las luces y la música. No me gusta. Dispone de una línea si satisfaga sus atornos. ¡Suscríbete! Muy buenas. ¿Traes la tarjeta? Así se hace. No está mal para alguien nuevo. Creo que ya puedes llegar un poco más lejos y tienes el don de la oportunidad. ¡Suscríbete al canal!